MÚSICA Bueno, contanos tus expectativas con esta versión de este año 2015. Bueno, muy buenos días. Realmente sí, muy contenta, muy a gusto de estar nuevamente participando de uno de los espectáculos, verdad, tan lindos como es la ópera aquí en el Centro del Conocimiento. Y realmente yo creo que va a salir muy bien todo. Hay mucha preparación, muy buenos artistas, todo, digamos, en orden. Así que como para que salga un espectáculo realmente magnífico. ¿Vos estuviste en la anterior? La anterior Traviata no. Estuve en otras óperas anteriores, pero la anterior Traviata no. Ahora sí, bueno, tengo la oportunidad de estar, gracias a Dios. ¿Cuál es la diferencia que notás vos entre esta ópera, la Traviata, tan conocida, tan famosa, con otras que interpretaste vos? Bueno, esta obra vocalmente es muy comprometida. Es una de las más difíciles y uno de los roles, digamos, más exigentes para toda soprano. Y bueno, aunque bien las otras óperas no tienen tan bien su valor, bueno, esta es una de las que se ha presentado, es una de las más exigentes. ¿Cuál es tu papel, Alba? Estoy haciendo el rol de Violeta. Alba, la gente, muchas se preguntan, muchas están queriendo, querer venir para este sábado, pero sabemos que por ahí las entradas ya están escaseando para lo que es este sábado, ¿no? Pero, ¿hay otras funciones? Sí, sí. Las de este sábado sí, ya están prácticamente casi todas agotadas, pero sí tenemos la función del domingo y otras tres funciones más, ¿verdad? De jueves, sábado y domingo. O sea, tenemos cinco funciones en total, ¿verdad? En las que el público puede acceder a venir a ver, ¿verdad? Esta hermosa ópera. Está bueno decirlo también que esas cinco funciones también son sin costo, o sea, las cinco son con entrada libre y gratuita. Sí, sí. Todas son con entrada libre, con entrada gratuita. Bueno, solamente los tickets de los sábados, ¿verdad? Que hay que retirarlo antes, pero las funciones de los jueves y los domingos son, digamos, hay que venir... Por orden de llegado. Hora antes, sí, sí, por orden de llegado. Hora antes, sí, por orden de llegado.